Esta borrachera viene contra la noche con Juan Luis Y dice más o menos Quiero ver tus ojos Quiero ver tus ojos Quiero verlo ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Quiero ver tus ojos Quiero oír tu voz Hablarme al oído Palabras de amor Y llevar el eco en mi corazón Y sentir por siempre Toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tu desprecio Me haces infeliz Dame tu cariño Para ser feliz Y si no regresas Para que vivir Quiero ver tus ojos Quiero verlo ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Porque de tristeza